bienvenidos chicos al vídeo de hoy estaremos haciendo este look en tonos verde dorado un poco sutil para el día a día con máscara de pestañas así que déjame tu like y vamos a comenzar como prebase de sombras yo acostumbro a usar corrector de maquillaje me funciona súper solo espero que seque un poquito y luego difumir si escuchas un ruidito que mi vecino está haciendo unas remodelaciones no sé y no sé si el micrófono llega a captarlo así que por si acaso ya sabes me gusta poner el corrector en todo el párpado y ese corrector así como lo ves lo vamos a sellar con una sombra o parecida a tu tono de piel o una sombra blanca dependiendo el look que vayas a hacer ahora con una sombrita como esta vamos a sellar ese corrector ahora con esta sombrita café quito exceso de la brocha dando un toquecito y comienzo pintando aquí en la uve externa sacando el color para afuera para dar un efecto como de lift o levantado del ojo y ya con lo poco que quede en la brocha entonces vamos a entrar el color justo arriba de la cuenca la cuenca es justo este huesito que tienes aquí como yo tengo párpado encapotado y un poco caído si pongo la sombra debajo de la cuenca no se va a ver cuando abra el ojo así que por eso la subo un poquitito y voy aplicando color o pigmento hasta cuando quiero la intensidad ya depende mucho de tu gusto yo creo que hasta aquí está bien para pasar a la próxima sombra y así vamos hasta el momento fíjate que hice una difuminación aquí saque un poquito de pigmento para los lados igual de este lado y aquí se ve una ligera difuminación pero no tengo ninguna sombra y eso lo vamos a remediar ahora y voy a poner con el dedo una sombra verde así satinada justo por aquí que no llegue tanto al inicio del ojo sino por aquí porque además de que lo vamos a difuminar le vamos a poner una sombrita al lado y la pongo a topecitos controlando la aplicación mira qué bonito hacer esa sombra voy a poner otro poquito este color verde es muy favorecedor para las que tenemos ojos cafés fíjate cómo contrasta ese verde con el color de mis ojos qué bello ese color verde fíjate que siempre subo un poquitito más la sombra para que sea visible cuando abra el ojo y obviamente esto lo vamos a difuminar cuando termine la aplicación así vamos hasta el momento confía en el proceso vamos a la próxima sombra será una dorada satinada y que también aplicaré con el dedo las sombras satinadas me encanta cómo se aplican con el dedo creo que pigmentan muchísimo mejor y fíjate donde la puse justo aquí aquí estamos colocándola y luego con una brochita vamos a dar los toques y vamos a afinar toda esta situación y con lo poquito que me queda en el dedo entonces voy a agarrarla justo para encima de la sombra verde para hacer esa suavidad esa transición así ligera igualmente aquí la aplicó primero haciendo ligera presión subo un poquitito hacia arriba y ahora sí con lo poco que me queda la barro hacia encima de la sombra verde y te debe quedar algo más o menos así ahora con una brocha vamos a difuminar todo esto aquí delante voy a usar una brocha limpia y aquí voy a suavizar este bordecito aquí de atrás voy a usar la misma brocha que utilicé para aplicar el café y de igual modo aquí voy a hacer pequeños barridos y aquí también y aquí con un poquitito más de ese café voy a bajar hacia adentro y hacia afuera haciendo movimientos de parabrisas cortitos de esta forma para suavizar ese borde esto no es necesario ya es por gusto personal me gusta poner un poquitito de sombra blanca o color hueso aquí y me gusta como se ve y le da ese toquecito de luz a esa área que siempre viene bien igual pondré un poquitito aquí también del mismo café que utilicé voy a poner un poquitito justo aquí así vamos hasta el momento casi casi listas entonces ahora pongo máscara de pestañas y regreso para que veamos el resultado final y bien chicos así el look de hoy ya con la máscara de pestañas aplicada en vídeo anterior ya vieron como yo apliqué la máscara y esos truquitos que yo uso que les van a servir para sacarle provecho si no lo han visto se los dejo linkeado en la descripción para que lo vean luego de este y regresando a este look que les parece a ustedes a mí me gusta mucho utilizar este tipo de maquillajes así que son sencillos que podemos usarlos en el día a día para ir al trabajo hacer diligencias esas cosas porque nos vemos producidas pero no tanto y eso es justamente lo que a veces andamos buscando coméntame debajo qué otro maquillaje te gustaría ver con qué colores quizás delineados no sé tú coméntame y yo te respondo así que hasta aquí el vídeo de hoy si te gustan este tipo de vídeos recuerda dejarme tu like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y por supuesto chicos nos veremos en el próximo chao